Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, como pudieron ver en el título hoy les estaré mostrando distintas ideas que ustedes pueden aplicar para realizar sus apuntes o realizar cosas en su bullet journal. Espero les guste muchísimo pero antes no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente ningún video y por supuesto dale like a este. Aquí les estaba enseñando el tipo de punta que ustedes pueden utilizar como esta que es punta pincel o también pueden utilizar cómodamente la que es punta cónica, ya muchos deben de conocerla que son la de los super tips. Para esta primera idea vamos a utilizar el plumón punta pincel del color que nosotros queramos. En este caso pues escribí la palabra título para que ustedes se puedan como basar pero ustedes escriben el título que ustedes necesiten simplemente que aplican este diseño. Elegimos un plumón un poco más oscuro para hacer un tipo de degradado de la mitad de la letra hacia abajo, para ahora sí coger un plumón delgado para poder delinear nuestras letras. Continuaremos haciendo las sombras de nuestro título. Las sombras son muy importantes porque hacen ver que nuestro título fue muy elaborado y lo vamos a hacer en la parte derecha. Luego cogeremos otro plumón de otro color para poder hacer el subtítulo. Y haremos unas pequeñas decoraciones, en este caso serían unos circulitos en la parte derecha y izquierda. Para esta segunda idea vamos a realizar nuestro título. Vamos a hacer un delineado por todo el título dejando un pequeño espacio y remarcando todas las letras. Para continuar haciendo la sombra de este título, pero en este caso va a variar un poco, va a ser negra. Vamos a hacer también unos circulitos y vamos a delinearlos pero un poco salidos de la forma. Para esta tercera idea lo que vas a hacer es copiar el título, como ya lo hemos venido haciendo anteriormente. Y en este caso vamos a escribir el subtítulo en la parte de arriba y lo vamos a encerrar todo como lo hicimos en el anterior, dejando un pequeño espacio en el borde. Y de igual manera vamos a hacer unos circulitos, que estos circulitos decoran muchísimo y se ven muy bonitos. De ahora en adelante no voy a decir como que vamos a escribir el título ni nada, porque pues siento que ya es muy obvio y pues ustedes con la imagen nada más se guiarán. Pero haremos circulitos de colores en la parte de abajo y encima vamos a escribir letra por letra y vamos a escribir subtítulo. Y vamos a hacer unas especies de decoraciones en las partes izquierda y derecha. La verdad no sé mucho el nombre, pero ustedes más o menos por las imágenes se avanzarán. Este no es necesario que utilices lettering o dependiendo de tus gustos. Simplemente te estoy dando unas ideas que tú puedes utilizar para realizar tus apuntes y estas simplemente necesitas unas letras un poco separadas una de la otra para poder hacer las sombras del color que tú quieras. Recordemos que las sombras las hacemos en la parte derecha. Yo le escribí el subtítulo con lettering, pero ustedes ya eligen si lo quieren hacer con letra normal o así con lettering. Esta idea es un poco más sencilla, necesitas tres colores. Y vamos a escribir el título y vamos a hacerle unos bordes de los colores que ya habíamos alistado anteriormente y vamos a redondear toda, toda la palabra. Esta idea es muy sencilla también y no necesita nada, nada de lettering. Simplemente es hacer una letra gordita y como pueden ver ahí me equivoqué un poco, pero logré arreglarlo y pues simplemente hacen las letras, las remarcan y hacen el subtítulo con otro color en la parte de abajo. Esta idea sí es un poquito más elaborada porque necesitas tres colores y cada letra va a significar cada color. Vas a unirla cada una, pues las remarcas y pues haces unas sombritas si tú quieres y haces el subtítulo un poquito pegado a la letra que ya habíamos hecho y una linecita. Y hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Pero no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones y por supuesto comentar para cualquier tipo de sugerencia. Recuerde que también tengo redes sociales para que en pantalla se los dejaré por si quieren ir a seguirme. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!